Soy la sombra de tu vida Tú me elevas y me tiras Yo te sigo y tú me pisas sin reparar Jamás en mí Bebo siempre de tu mano Como sirvo en tu rebaño Y te odio y te amo Muy a pesar de mí No buscaré culpables, yo lo soy Porque cuando me llamas siempre estoy Dispuesta a todo Y te aprovechas Porque sabes que te quiero Al sonido de tus dedos A tus órdenes estoy Te aprovechas Porque sabes que aunque quiera Nunca voy a estar afuera Del cristal de tu prisión Y me dejas Y me tiras cuando quieres Me persigues y me hieres Soy tu presa cazador Me desgarras y manejas a tu antojo Y controlas mis enojos A tu ley y convicción Y que puedo hacer Y es que hagas lo que hagas Siempre vuelvo a tu lado Como un loco condenado A tus gustos Y a tu antojo Tú me tomas y me dejas Como siempre Y te aprovechas Y te aprovechas Porque sabes que te quiero Al sonido de tus dedos A tus órdenes estoy Y te aprovechas Porque sabes que aunque quiera Nunca voy a estar afuera Del cristal de tu prisión Y me dejas Y me tienes cuando quieres Me persigues y me hieres Soy tu presa cazador Me desgarras y manejas a tu antojo Y controlas mis enojos A tu ley y convicción